Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al vídeo resumen de lo que pasó con Imperator Rome en esta PDXCon. Hemos tenido ya el vídeo de Hardspairon 4 y falta el de Stellaris, que bueno, espero que lo podáis ver de aquí a un rato, así que en ese sentido estaros tranquilos, ¿vale? Imperator Rome es quizá el que menos novedades ha recibido, ya que no se le ha anunciado un DLC como tan, ¿vale? No va a tener una expansión hasta el año que viene con el parche 1.4 que llegará a su primera expansión. Pero ahora estamos en otro momento de la historia, estamos en un momento previo a eso, ¿vale? Y vamos a hablar del parche 1.3, ¿vale? El parche 1.3 va a ser un parche gratuito, que ahora vamos a hablar un poquito de lo que incluye, ¿vale? Pero lo importante que se anunció ayer es que, bueno, es que se le puso nombre y cara al parche, al DLC gratuito que va a llegar con este parche 1.3, que en principio sale en diciembre, no está claro todavía muchas cosas, pero ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Como sabemos, cuando se anunció el parche 1.2, el 1.3 y el 1.4, se anunció que el parche 1.3 llegaría con un pack de contenido y el parche 1.4 con una expansión. Los packs de contenido de Paradox tradicionalmente han sido un DLC de pago, más o menos pequeño, o sea, un micro DLC, en el que te solían venir canciones, modelos 3D de unidades, te solían venir pues cosas un poco cosméticas que nos da un poquito igual, ¿vale? O sea, quiero decir, que si te sobra el dinero y quieres aprovechar el juego, estaba bien. Entonces es un poco lo que se esperaba con este pack de contenido, que ha sido anunciado hoy, que se llama las carras púnicas, ya habéis visto el vídeo por aquí, y que han dicho que va a ser gratuito, lo cual es una gran y una buena noticia para todos los fans de Paradox, ¿vale? El DLC, además, lo que me ha gustado de lo que hemos podido ver, aparte que va a ser gratuito, me parece que es una gran oportunidad para ver el parche 1.3. El parche 1.3, de forma totalmente gratuita, va a mejorar Imperator Rome con diversas adicciones. La primera de ellas es que el tema de la comida, que fue introducida en el parche 1.2, pues se va a expandir, ya las tropas van a consumir comida hasta el punto en el que tienen que llevar con ellas una suerte de mulas de carga. Una vez estemos en territorio enemigo, la atrición, en vez de restarnos unidades directamente, nos irá quitando comida, hasta el punto en el que una vez nos quedemos sin comida ya empezarán a morir nuestras tropas. Esto tiene especial gracia porque cuando estemos asediando o nos están asediando a nosotros, las tropas se pueden quedar sin comida hasta el punto de perder el asedio simplemente por atrición. Esto es la primera vez que se va a introducir en un juego de Paradox y es sin duda interesante. También vamos a haber introducido una especie de mezcla entre el tema de los árboles de foco, de los enfoques del Hearth of Iron 4 y los árboles de misión de Europa en el Series 4. Suele ser una experiencia un poquito más sobre raíles, en vez de sandbox, de hacer un poco lo que queramos, suelen decirnos en plan, oye, haz estas cosas que te vas a llevar estos beneficios. Pero lo bueno es que no vamos a seleccionar simplemente una misión o no vamos a ir directamente a por una misión, sino que vamos a tener que elegir entre diversos objetivos, entre diversas misiones, vamos a pillar el que más nos interese, que suele ser más que una misión concreta, una temática, en plan mejorar la ciudad de Roma, ¿vale? Esa puede ser la temática y dentro de esa temática pues podemos incluir varias cosas, como iniciar nuevas rutas de suministro comercial que nos traigan comida, mejorar la infraestructura, construir nuevos edificios, etc. Pues eso puede ser un bloque de misiones que tenga que ver con la mejora de la ciudad de Roma. Esto puede ser, por supuesto, cualquier otra ciudad, puede ser Cartago, puede ser Alejandría, cualquiera de las 27.000 Alejandrias que hay, etc. ¿no? Porque, para que os hagáis una idea. La gracia de todo esto es que las misiones se van a generar un poco de forma procedural, en función de cómo vayamos jugando, van a tratar de adaptarse a la partida, y la idea es que haya una cantidad bastante grande de misiones posibles, al menos al principio, para que juguemos donde juguemos, sintamos que el sistema se adapta un poco a nuestro estilo de juego, o a lo que estamos haciendo en esa partida en concreto. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con este pack de contenido gratuito? Bueno, pues que este pack de forma gratuita, como estamos diciendo, porque en el momento en que salga el parche 1.3, podríamos ir a Steam e instalarlo directamente, vamos a tener acceso a dos nuevos árboles de misiones específicos pensados para Cartago y para Roma. Esto quiere decir, de primeras, que, bueno, por supuesto, son un poco también los países cartagineses, los países itálicos, ¿vale? No es que sea exclusivamente de Roma, estamos jugando con el hermano pequeño de Roma, yo que sé, un fiduciario, va a tener un poco las mismas misiones, porque, claro, se intuye que es un poco la misma cultura, misma área, la idea de Roma un poquito presente, ¿vale? Esto quiere decir que, una vez juguemos con Roma o con Cartago, vamos a tener acceso a misiones que van a ser distintas a las que nos podemos encontrar con cualquier otro país, y como digo, esto totalmente de forma gratuita. Así que este pack lo que nos va a hacer un poquito es animar a jugar con, bueno, pues básicamente con Cartago o con Roma para ver estos nuevos sistemas, para ver qué tal llegan. Otra de las cosas que se ha anunciado también de cara al nuevo DLC es la expansión de, bueno, se va a reborquear un poco todo el sistema de las familias, en el sentido de que vamos a tener menos familias que gestionar, pero van a ser más importantes, ¿vale? Parece que las familias van a tener que ver con nuevos aspectos del estado, van a tener más impacto, lo cual está bien, porque no habrá tantos personajes, pero irá un poco de la mano con que nos quedemos más con nuestros personajes, que no sea tanto un me da igual. Me acuerdo hablando con Will Moran del tema de las familias, ¿no? En plan de tú estás jugando con una república y estás jugando con un personaje bastante tiempo y de repente muere y hay otro, y es como que no tiene, que no... Te sientes del todo ligado como pasa en Crusader Kings, quizá, que tú te encariñas de un personaje, es como, oh mierda, se ha muerto el rey con el que estaba, con el que iba a hacer tantas cosas, se me ha muerto ahora y voy a tener una rebelión y se leía parda, ¿no? O sea, no sentíamos tanto apego a los personajes, pues un poco en busca de eso, ¿vale? Más cosillas, se ha dicho también que, por supuesto, que no se va a abandonar el juego, sigue Paradox confiando en el juego, creen que poco a poco está ampliando la cantidad de jugadores que están jugando, están recibiendo feedback más positivo. Si entráis en Steam, las críticas recientes del juego ya están en mayormente positivas y creo que las generales están en variada, ¿vale? Así que vamos camino de un juego sin duda mejor. Aparte, el pack de contenido va a introducir también de forma gratuita, si no me equivoco, tres árboles... No, perdón, tres nuevas canciones. Va a introducir modelos de unidades para los Numidas, si no me equivoco, para gentes del norte de África. Bueno, pues un poco, si vais a jugar con Cartago, los vamos a disfrutar casi seguro. Y creo que también incluyen nuevos modelos de barcos, no sé si son seis barcos nuevos para flotas fenicias, creo, o estoy hablando un poco de memoria. Y si no son fenicias, creo que son los cartagineses, así que bueno. Insisto que va a ser un muy buen momento para jugar con el norte de África. Dicen que Roma es el país más jugado, un poco como Alemania en el Jershverium IV, así que casi 100% seguro que se va a ver. Y dicho lo cual, podemos pasar ya a hablar de lo que se anunció un poco en la charla que dio Johan. Y él mismo, bueno, se han visto varias cosas que son interesantes. La primera de ellas es que Imperator... Bueno, Crusader Kings 3, ¿vale? Lleva más tiempo en desarrollo que Imperator Romeo. Crusader Kings 3 lleva cuatro años en desarrollo. Y dices, wow, tracks, pero Crusader Kings 2 recibió DLCs en ese tiempo. Pues sí, pero parece que es lo que hay, que Crusader Kings ha tenido ese tiempo extra de desarrollo. Es más, que todo el sistema de los personajes en 3D que hemos visto en Imperator Romeo habían sido diseñados para Crusader Kings 3, pero fueron tomados prestados por Imperator Romeo. Y los hemos tenido aquí, ¿vale? Esperemos que también ver modelos de unidades animales en 3D, que sea interesante, porque eso significará que el famoso Glitter Hoof, el caballo este del Crusader Kings 2, estará también presente en el 3, de lo cual no tenemos ninguna duda, ¿vale? Y bueno, no hay mucho que decir realmente de la charla de Johan. Básicamente se dedicó a hacer un repaso de, bueno, que ellos esperaban que el juego... Ellos creían que el juego había salido bien, ¿vale? De hecho, incluso se llevó buenas críticas por parte de la prensa y hubo buenas ventas iniciales, pero que enseguida vino todo el feedback negativo por parte de la comunidad. Y que esto se vio en parte porque ellos entienden que no todo el mundo estaba 100% informado de lo que había en el juego, porque no se veían los diarios de desarrollo, porque no veían todos los directos del juego, etcétera, ¿vale? También pensan que hay cosas que no se comunicaron del todo bien, como que el juego tenía más eventos que Europa, Genesis 4, Crusader Kings 2, con varias expansiones, en el sentido de que Johan luego se dio cuenta de que, claro, muchos eventos son interacciones entre personajes y las interacciones entre personajes no le aparecen al jugador, ¿vale? Entonces muchas cosas que están pasando no las terminamos de ver. O la propia banda sonora, ¿no? La propia banda sonora que todo el mundo decía, no, es que hay tres canciones y luego veías la banda sonora y hay como 11 o 12. Y dices, ¿qué está pasando? Pues que por un bug no se reproducían todas las canciones que se podían reproducir. Entonces, pese a estos problemas, pues han tratado de solucionar todo lo que le ha ido diciendo a la comunidad por feedback, pues el tema del manao, que eso lo cargaron recientemente en el patch 1.2, en el sentido de que, bueno, pues ha habido críticas muy duras, que Johan incluso se planteó decir, ostras, pues igual no tengo que hacer juegos, pero que, bueno, se han conseguido recuperar y ahora el juego ellos creen que va por muy buen camino y que como lo que puede llegar a ser Imperator Rome en 2020 puede llegar a ser algo muy, muy chulo. Y poquito más que decir, como digo, me hubiera gustado que se hubiese sumergido un poco más en cambios que quiere introducir en el juego, en su visión de futuro, en cómo quiere que sea el Imperator Rome dentro de un tiempo, porque todo el mundo tiene claro que cuando salga la primera expansión va a estar muy bien, pero, sabes, aún falta tiempo para eso, entonces a la comunidad siempre nos gusta un poco saber de cara al futuro, pues, qué puede acabar llegando, sobre todo por tener los dientes largos o por tener esa confianza o esperanza en el futuro, ¿no? Y poco más que deciros, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.